Muy buenas a todos chavales, soy TioBain, muy buenas, que tal, como andamos, todo bien, bien, aquí nos encontramos en un nuevo capítulo de God of War Ascension, capítulo 17 si no me equivoco, la cámara del mártir y nada, vamos a ver que nos encontramos aquí, tenemos por aquí un arquitecto que no se que es, a ver que hay por aquí. Vale, activamos esto y dejamos aquí un cadáver, vamos a ver que hacemos con este hombre, tenemos por ahí a otro muerto, se nos activa por aquí, por lo que veo, lo del amuleto, a ver, a ver que tenemos por aquí, deterioramos, Vale, si detenemos esto, soltamos a este tío, control de agarres, vale, vamos a probar, aquí hay un gancho, un pincho o algo. Vale, ahora saliremos aquí enganchado, lo hemos dejado ahí, todo trinchado. Vale, pero... Ahí no puedo hacer nada. Vale, o sea que quitamos al muerto este, se nos abre esto por aquí. A ver, no, 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 a ver, dejamos este aquí. No, 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 a ver. No, a este no lo quiero coger, a ver, suelta. Vale, vale, activamos algo ahí, ok. Pero ahora que, tenemos este aquí. ¡Oh, mierda! Se nos ha sacado, eh. Vale, a ver. Yo necesito llegar. ¡Oh! ¡Hosties! ¡Mierda! Acabo de arrancarle los brazos a este. Bien. Bien, 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 bien. Llegamos al otro muerto. Me... Un trofeo, miserables. Hostia, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, a ver. Hostia, ¿y ahora qué? Ah, podemos... A ver. Podemos activarlo. Sí, pero ¿a dónde? Hostia, peligro. No, 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 no. No, 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 no. No, a ver. Regeneramos. Ah, vale, que podemos volver a pegarle los brazos Vale, 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 vale O sea que entonces podemos volver a entrar Vale, 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 ahora ya está Pillamos a este Vale Con esto mantenemos a esto arriba Vale, vale, ok Hostias, que rayada Ah, vale, ok Desde aquí entonces ya podemos abrir Lo que es el pasadizo este Ajá, vale, vale, ok Bueno, que tampoco nos va a hacer falta Recuperamos aquí un poquito de vida Unas cuantas almas Por aquí tenemos, a ver, tenemos algo más Por aquí Registro de la escriba del Hecatón Quiro La ida a las armas es implacable Buscan a un guerrero de piel blanca El puño de Ares debe volver a un con su señor Es preciso mantener la promesa Ok A ver qué tenemos por aquí Pluma de Fénix, ojo Ojo de Golgona Vale, recuperamos Aumentado, mejor dicho, un poquito la barra de De vida Ok Por nada, continuamos A ver qué tenemos por aquí Esto se debe registrar seguro Registrar ¿Quién es? Debo registrar Debo registrar Eres el espartano del que hablaba Orgos ¿Verdad? Esto tengo que registrarlo seguro Esto tengo que registrarlo seguro ¿Qué sabes del guardián del juramento? Sé que ha pagado por lo que ha hecho Dicen que fue el primero que recibió la marca Pero a su padre no le gustó cómo salió No sé Fui el primer hombre al que las furias trajeron aquí ¿Ves? Lo he registrado todo Joder, pues sí que tienes aquí Empapelado tu habitación Porcos, nació aquí Después sus madres, ellas Se volvieron Solían ser justas Duras Pero justas Tendrá algo que ver con Ares Supongo El modo en que lo trataron A su propio hijo No es motivo para traicionar a los tuyos ¿Traicionó a su hijo? Te suena, ¿verdad? Pero lo hizo por ti No le pedí ayuda Pero la recibiste igual ¿Verdad, Espartano? Esto va a ser una gran aportación para el registro Ala, ala, apunta, apunta Qué jodido Vale, venga Dejemos aquí al escriba Con sus historias Y sus paranoias A ver ¿Qué hay más por aquí? Tenemos alguna cosita escondida Uf, bichos Uf, electrificadas estas Bueno, pues venga Si no recuerdo mal Estas Estas andaban Uf, que no Vamos a A ver si hacía un cliente por banda Vamos a quitarlo de en medio Más antes Venga, venga, vamos Ya está, cabrón Vamos a quitarla de en medio Rápido Hostias, vaya Hostias, vaya hostias Con la electricidad Así nos la quitamos rapidito No sé qué será mejor Que nos quita bastante No podemos quitar esta Delante Esta de perra Venga, aquí Venga, fuera Hostia, ahí está Venga Venga, venga, venga Joder Bueno, lo muerto Vamos bien, eh Vamos, aquí Cabrón, o sea He molido el trombo Venga, vamos a brechar Antes de que salgan más Más bichos Hostia, a meter la colega Venga, venga La tenemos, la tenemos Vamos, vamos Ah, que Oscar Nos transforma Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Ya la tenemos Ya la tenemos Nos transforma No, no, no Es nuestra Joder, qué opción Mete Ahí, por la mitad Vamos a pillar Ay, se nos ha quitado la arma Buenas leche Bueno, pues nada Vamos a recuperar vida Ya que Ahora sí que nos han dejado Bien follados A ver si tenemos Alguna cosita más Por aquí No No, no tenemos Nada más Bueno Pues vamos Para acá No hay nada más Que hacer Vale, ha sido un combate Más fácil De lo que he pensado Pensaba que nos iba a haber Costado más Se la veía muy fiera Bien Bien Está bien Ok Venga, seguimos Continuamos Así tengo una cosita más Por aquí escondida No, no aparece Vale No hay nada más por aquí Nada por aquí Vale Vamos, Kratos Hostia Se la veía por aquí Pedazo de mano Que tiene ahí en la puerta A ver ¿Qué hay aquí? Otro Un registro Le esquiva el Hecatón Quiro Orcos ha escapado Pretende traicionar a sus madres Vino a mí antes del alba Dijo No cabe huir de los ojos del oráculo Insumirá dar de la verdad Vale ¿Quién viene por ahí? Si ni el placer de la carne Ni la gloria Te harán volver Entonces Solo queda una cosa Hostia ¿Es esto? Hostia ¿Le estamos arrancando el corazón? No me jodas Dios, tenemos arrancar Sí el corazón Joder ¿Qué era eso? Joder Kratos Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él Cerca de derrotar a las furias y también Cerca de la libertad que buscaba desesperadamente Cuanto antes dejemos atrás Delos Mejor Dicen que está maldito No podemos ir por el sur de Delos Bueno, pues nada Venga, nos vamos con el barco Esta es una estatua enorme ahí en construcción Porque el gran Aquiles hizo esa estampa en el polo Qué guapa ¿Por qué paramos en esta isla maldita? Se ha ido Vámonos de este lugar maldito Rápido O sufriremos una maldición Desembarco de Delos Bueno, chavales Pues de momento Vamos a dejar lo que es este capítulo aquí Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis Like, favoritos Por favor, podéis seguirme en el Twitter Siempre se me olvidó deciroslo Tenéis el Twitter en la descripción del vídeo Por si queréis estar al tanto de los últimos vídeos De todas las novedades que había ponido en el canal Así que nada, lo dicho Like, favoritos Comentar Cualquier comentario se agradece, mogollón Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, chavales Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!